Padre, además niega haber abandonado al potrito. Señor director, queremos verlo, por favor. ¿Les viene esa amenaza por parte de las personas de la estafa que te están amenazando? ¿Es ese problema fuerte que le está pasando? Alejandra Baigorria no la pasa bien. Según la gringa, se escapó del Perú con Guti para alejarse de sus problemas e incluso sorprendió a su propio padre porque no asistió a votar. ¿Está resentido con su hija? Ella me dijo que me iba a dar su apoyo. Y retirtearon un Twitter de ella, de lo que ella iba a votar en la primera vuelta. Y con eso ella no lo aclaró y me dejó sin piso. Alejandra andaba de shopping con El Potro por Miami. Y el Facebook de Anneli los delató. Ale, fue sorpresivo este viaje que hiciste en Miami, ¿no? Quien te delató fue Anneli Arias Barahona con una foto porque nadie sabía tu paradero. No, pero no es delatar porque al final, como te digo, como ha dicho ahorita, el viaje tiene un fin personal, bastante personal como lo acabo de decir en el programa. Y bueno, que me pidas una foto yo no puedo impedir y tampoco puedo tratar de sonreír ante los problemas que tengo, ¿no? ¿Pero qué es lo que preocupa a la gringa? ¿Acaso atraviesa algún problema en su relación? No, no me hubiera acompañado. No, está todo bien. Gracias a Dios está todo bien con respecto a una parte de mi vida personal y la otra. Está un poco complicada pero ya lo vamos a solucionar poco a poco, ¿no? ¿Una nueva luna de miel junto con El Potro? No, 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 para nada, para nada. Fue, si él me acompañó, bueno, bien que pueda tener una compañía, ¿no? Pero fue un tema personal, bastante personal, cual ya no quiero tocar, no voy a tocar más bien porque es algo muy personal. Y nada, lo conversé con la producción, la producción está al tanto de todo y ya, eso es todo. Entonces, ¿será que está distanciada de su padre? Quien se encuentra fastidiado porque le dejaron al potrito en su casa de Chaclacayo y no le llevan ni la comida. Todos los papás siempre se resienten, se engríen cuando uno no los va a ver seguido. Como estaba acostumbrando a irlo a ver siempre, a él y al potrito, siempre íbamos todos los domingos a hacer parrilla, pues obviamente le entra su engreimiento, pero es normal, ya conversé con él todo bien. Ahora se han olvidado un poco, creo, del potrito. ¿Del potrito? ¿Por qué lo han dejado en su casa, el potrito? Sí, 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 se han olvidado también su comida. No es que yo lo he abandonado, simplemente es un tema de que el perro no puede estar en un departamento chiquito y fue un error mío que no averigüé antes del tema que era tan grande, ¿no? Es una raza nueva, además. Cuando nosotros adquirimos al perrito, pensamos que iba a ser chiquito y al final creció como un gigante y por el bienestar de él, porque en un departamento esos perros se comienzan a estresar. Lo consultamos con un veterinario, con un entrenador, porque tenía a su entrenador y él me decía que está muy estresado porque no tiene libertad de correr y esos perros tienen que correr. En realidad, por falta de información mía, antes de adquirir el perrito, la cosa es que fuimos y lo dejamos, para probar, lo dejamos en la casa de mi papá, que es mi casa también, es la casa donde yo crecí, donde yo viví. Y está feliz, su cambio de comportamiento fue otro, antes mordía todo, se estresaba, gruñía. Entonces, lo cambiamos de lugar y está feliz y contento con mis hermanitos y ya no puedo quitarles de la nada el animalito, pues, ¿no? Entonces, si no es Guti, no es su padre y tampoco el potrito, ¿qué tiene tan preocupada la baigorria? Al parecer, Alejandra estaría siendo amenazada por haber hecho pública su denuncia, tras ser estafada por una red de delincuentes, que se dedican a engañar a la gente, con el truco de los cheques y voucher falsos. Y me duele bastante y me molesta bastante que existan personas sin escrúpulos, personas que no saben trabajar, personas que no saben ganarse el dinero de sola a sola, aunque sea vendiendo caramelos, porque todo trabajo es digno, antes que estafar o robarle a una persona que se rompe el lomo todos los días trabajando, ya, porque yo vengo de la marra acá, a seguir compitiendo, desgastada y es injusto, que me roben una fuerte cantidad de dinero. Afrontar el tema de manera valiente le estaría trayendo problemas a la gringa. Y contestó, y le dije, mira, estás hablando directamente con Alejandra Bayborria, lo que has hecho es una estafa. Yo trabajo en un canal de televisión, gracias a Dios, y puedo hacer esto público, puedo hacer pública tu foto, puedo hacer pública absolutamente todo, para que todo el mundo sepa quién eres, y no puedas ni siquiera salir a la calle para que todo el mundo te diga estafador. Y ahí se la denuncia. Hay muchos nombres involucrados, se mencionó uno también diciendo que posiblemente habían usado su nombre y que no sea realmente él la persona, ¿no? Se habla mucho, en los periódicos se especulan 7 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil soles. Está claro que Alejandra está asustada y prefiere no hablar de más. ¿Qué es su problema personal grande? ¿Qué es lo que pasa, Alejandra? No puedo contar, es algo que escapa de mis manos, capaz si lo cuento pueda perjudicarme a mí misma, no puedo contarlo. ¿Tienes amenazas por parte de las personas estas de la estafa, que te están amenazando, ese problema fuerte que le está pasando? No puedo comentar nada, espero que me entienda, que no puedo comentar nada, pero es un tema que ya escapa de mis manos. ¿Será que estos delincuentes la han amenazado? ¿La inseguridad está en peligro ahora? No, bueno, siempre uno está inseguro, siempre, ¿no? Pero no, prefiero ya no tocar más el tema, porque es un tema de recontra personal el cual estoy solucionando de una manera interna, pero es la manera que se solucionan estas cosas. Al parecer, el entorno de la valgorria le ha aconsejado no dar detalles de lo que está pasando. Es un tema personal el cual no puedo tocar, disculpame, no puedo tocar. ¿No tocas por miedo? No, no lo toco porque es un tema personal, no quiero hacer más grande esta situación, es un tema personal y nada, me lo guardo para mí nada más. Alejandra pensó que con el viaje al extranjero encontraría las cosas más calmadas, pero no fue así. Pero igual regresé y las cosas siguen medio complicadas, entonces es complicado porque yo no puedo dejar mi trabajo acá tampoco, pero como te digo es un tema delicado, el cual no voy a seguir tocando porque no puedo. Pero es complicado igual tener un ambiente tan ameno como el que todos piensan que podemos haber tenido cuando uno tiene un tema pendiente en la cabeza, ¿no? Pero todo bien, ¿no? Ojalá que ya las cosas solucionen rápido. Bueno, como dice Alejandra Baigorria, es verdad, ¿no? Ella tiene la posibilidad de tener una cámara enfrente, los medios que siempre están ávidos de escuchar lo que le pasa, lo que le ocurre, y en esta vez, en esta oportunidad, le ocurrió algo que nos ocurre a muchos. Hemos sido estafados, hemos sido engañados, y en el caso de ella, afortunadamente, ha podido denunciarlo. Pero, por el lado del potrito, ella dice que en ningún momento lo ha abandonado. Cuadre esa parte, por favor, señor lector, que explica lo que el padre nos había dicho. Porque, entre broma y broma, el papá de la Baigorria evidenció su molestia, porque le dijeron, me voy unos días, quédate con el potrito, con tu nieto postizo, con tu nieto putativo, que yo me voy. No, pero es verdad, ¿por qué te ríes, Miriam? Cuando uno tiene una mascota, lo quiere como un hijo. Entonces, tu mamá viene a ser su abuela, pues, ¿no? Claro, es así. Mi mamá es abuela de Frida y de Sasha. Es así. Ah, ya. Entonces, él dice, está bien que me dejen al potrito, pero como también decía mi abuela, la visita al tercer día estorba. Ah, y no porque sea un animalito, cualquiera. Cuando una persona te dice, dos días, tres días, son dos días o tres días. No un mes, y sobre todo, que no se responsabiliza por lo que hay detrás. Es tu papá, es tu casa, está bien, pero la queja la dio él mismo. ¿Tenemos la parte o no? A ver, señor director, suéltela, por favor, con audio arriba, tope. Simplemente es un tema de que el perro no puede estar en un departamento chiquito, y fue un error mío que no averigüé antes el tema que era tan grande, ¿no? Es una raza nueva, además. Cuando nosotros adquirimos al perrito, pensamos que iba a ser chiquito, y al final creció como un gigante, y por el bienestar de él, porque en un departamento esos perros se comienzan a estresar. Ah, o sea, se lo va a encajar ya para siempre. Ya, espérate, ¿qué más dice? Con un veterinario, con un entrenador, porque tenías un entrenador. Él la uso arriba. Y él me decía que está muy estresado, porque no tiene libertad de correr, y esos perros tienen que correr. En realidad, por falta de información mía, antes de adquirir el perrito, la cosa es que fuimos y lo dejamos, para probar, lo dejamos en la casa de mi papá, que es mi casa también, es la casa donde yo crecí, donde yo viví. Y está feliz, su cambio de comportamiento fue otro. Antes mordía todo, se estresaba, gruñía. Entonces, lo cambiamos de lugar, y está feliz y contento con mis hermanitos, y ya no puedo quitarles de la nada el animalito, pues, ¿no? Ah, excusa. Mira, él se ha acostumbrado a ustedes. Todos los primeros meses de vida del animal colgaban fotos mañana, tarde y noche, que el potrito era como que el símbolo de la relación de ustedes. Por algo le pusieron así. Y ahora, ¿cómo vas a comprar un animal que no es un bolso, no es un asesorio, sin averiguarte el comportamiento, las características, si son buenos o no con los niños, si son para lugares amplios o no, si son para casa o para departamento, cuál es el tamaño al que va a crecer. No, simplemente lo compraron. Y ahora, como no lo pueden tener, se lo encajetan al papá. O sea, tampoco se trata de eso, ¿no? Además, es mentira, porque es mentira. Imagínense, entonces, ¿qué sería de las razas de perros grandes? De los labradores, o de los, claro, de los pastores alemán, de todos los perros, de Golden Retriever, ¿no? Mastín, o sea, no todo el mundo que tiene razas de perro grande, tiene que vivir en casa con jardín, sino que sería de los perros de raza grande. Tú puedes acostumbrarlo a un departamento bien educado, sacándolo, porque no se estresa porque vive en un lugar pequeño. El perro se estresa porque no lo sacas tres veces al día, porque no lo haces correr y porque no le dedicas el tiempo que tienes que dedicarlo a una mascota. Así que todo lo que has dicho son excusas. Nada más que excusas. Joshua vive en un departamento y tiene un Rottweiler. Así que toda la gente que vive en departamentos puede tener todo tipo de razas siempre y cuando. Lo saques como tienes que sacarlo, la cantidad de minutos que tienes que sacarlo, que se ejercite, que libere ahí la energía. Y lo demás son excusas tuyas que ya se aburrieron del perro y ahora tienen mejores cosas que hacer. Y eso sí me revienta.